¿Qué es el estado de las rutas para llegar a Cruz Alta? En horas de mañana nos informan que todas las rutas que tienen acceso a Cruz Alta están todas habilitadas para transitar, obviamente siempre con cuidado, excepto la única ruta que es la que se encuentra cortada en este momento es el acceso del puente nuevo que viene por ruta 15. Es el único que se encuentra cortado en este momento para su circulación, tanto sea para vehículos livianos como pesados. El resto tenemos la información de que están todas habilitadas. Diego, muchas gracias. A vos, Gustavo, y bueno, estamos a disposición.